Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena, dependiendo de tus circunstancias, de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada emocionalmente. Y precisamente hablando de equilibrio emocional, seguimos con temas que ha publicado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España sobre la explicación emocional, el impacto emocional y la gestión de las emociones de este periodo, de esta fase que estamos viviendo. Concretamente tengo aquí en el móvil otro documento, otro de los tres documentos. En otro vídeo te había hablado de un documento que hablaba de cómo gestionar las emociones. Este es un documento distinto que te habla, bueno, más o menos hace un resumen, está dividido en dos partes, luego te dejaré el enlace abajo para que lo puedas descargar. En la primera parte, que está en azul, comenta a través de una infografía un poquito el impacto emocional que tiene esta fase que estamos viviendo. Bueno, habla de normalizar las emociones, que las emociones son normales, en fin, cosas que también hemos visto en otro vídeo, te he contado en otro vídeo. Termina con algo que a mí como psicólogo me llama un poquito la atención y con lo que no estoy precisamente de acuerdo, aunque valoro, digamos, la intención positiva de poner ese mensaje al final, pero es muy importante tampoco vender y regalar expectativas a las personas, ¿no? Porque esa primera parte del documento termina diciendo, esto acabará y seremos más fuertes, ¿no? Bueno, no me cabe la menor duda que la gran mayoría de nosotros nos pasará eso, ¿no? Pero, claro, generar esa creencia, por así decirlo, obligada, puede suponer un grave riesgo para aquella persona que, sin embargo, cuando esto termine no se van a sentir más fuertes. Y lo sabemos porque estas cosas suceden muchas veces, por ejemplo, a personas que terminan procesos de, digamos, de cáncer, lo superan y precisamente se esperan cuando han superado ese proceso de sentirse más fuerte y no se reconocen a sí mismas, ¿no? Todo lo contrario, empieza a venirle el bajón y muchas personas que suelen padecer una depresión post-cáncer, por ejemplo, o post-traumática, ¿no? Precisamente porque se esperan todo aquello que muchos le van a decir que sucederá y, sin embargo, se han curado pero no se sienten contentas, no se sienten bien necesariamente, por tanto, no se sienten fuertes necesariamente. Por tanto, veo un poquito arriesgado lanzar ese mensaje, inocular esa creencia porque, bueno, no necesariamente todo el mundo lo vaya a vivir de esa manera. La segunda parte del documento habla de seis ideas que da para gestionar adecuadamente las emociones. Es una parte en blanco que se llama estrategias que te pueden ayudar a centrar tu energía en lo que tú, tú en mayúscula, puedes hacer, ¿bien? Que es una de las estrategias más importantes, centrarse en la zona de control, en lo que depende de ti ante situaciones que te producen preocupaciones, ¿no? Veremos también en otro vídeo y te enseñaré cómo hacerlo, cómo gestionar eso, ¿no? Cómo centrarte en tu círculo de control, por así decirlo. Los seis puntos que dices son, primero te los voy a enumerar y después voy a entrar en el detalle de cada uno. Reconoce tus emociones. El segundo, enfoca tu energía y genera una rutina, de esto hemos hablado muchas veces. Céntrate, el tercero, en lo que puedes hacer. El cuarto, cuídate. El quinto, desconecta. Y el sexto, mantén el contacto social. Muy parecido a lo que ya se decía en el anterior documento, ¿no? Entra un poquito en el detalle de cada una de estas partes. Reconoce tus emociones. Son tres frases, lo que te pone detrás, debajo, perdón. Y dice, identifica tus emociones e intenta no alimentarlas ni dejarte llevar por ellas. Evidente. Compartirlas con personas cercanas que te pueden aliviar. Obviamente. La respiración y la relajación facilitará que dirijas tu atención a lo esencial. Eso es fácil, pero hay que entrenarse. En algún vídeo te hablaré de cómo hacerlo. Enfoca, el segundo punto, enfoca tu energía y genera una rutina. Presta atención a lo que sí puedes hacer. Cumplir con las medidas del estado de alarma es algo que depende de ti, lo puedes hacer. Elaborar un horario con lo que quieras hacer cada día y tratar de mantenerlo. También, en otro vídeo también te conté de la importancia de plantearte un objetivo diario, ¿no? Por tanto, pues estamos en esa línea. El tercer punto. Céntrate en lo que puedes hacer. Intenta añadir a la rutina momentos de ocio y fomenta tu creatividad. Muy importante dar libre desahogo, por así decirlo, a tareas creativas, no solo rutina. Ayuda a los que te rodean y lo necesitan. También una ocasión para comprometerte más con los demás, ¿no? En todas aquellas relaciones de las que no tenemos el tiempo en el día a día, en la vida que hemos tenido hasta el momento, ¿no? De poderlas cuidar, ¿no? Pues es una gran oportunidad. Céntrate, el tercer punto, en los objetivos que puedes cumplir y persevera. Obviamente, ¿no? Lo que también decía en ese vídeo sobre la importancia de tener un objetivo que vaya mucho más allá incluso de este periodo. El cuarto punto dice, cuídate. Mantén tu rutina de higiene, alimentación y sueño. Higiene, alimentación y sueño. Estos son los tres elementos importantes. Intenta añadir momentos de actividad física también, ¿no? Ejercicio, por tanto, rutina, alimentación y sueño, por supuesto, la higiene personal, ¿no? El quinto punto dice, desconecta. Evita la sobreexposición a la información sobre el coronavirus. De esto también hablamos en otro vídeo. Procura hablar de otros temas y trata de hacer otras cosas, ¿bien? Otras cosas que te gusten y que te sirvan para cumplir tus objetivos también. Esto vuelve a ser un poquito una propuesta, una nueva propuesta de aquello de lo que te hablé en otro vídeo. El sexto punto habla de mantén el contacto social con amigos y familiares a través del teléfono y videollamadas, ¿no? Imagino que esto lo estarás haciendo, todo el mundo lo estamos haciendo, estamos descubriendo un montón de plataformas para compartir experiencias hasta tomarnos el aperitivo. El otro día comí con unos amigos, ¿no? Ellos eran tres en familia y yo estaba aquí, ¿no? Y cada uno comiendo en su casa. Y el último punto es cuida de ti cuidando de otros, ¿no? Cuida de ti cuidando de otros. ¿Qué significa esto? Bueno, de alguna manera no centres toda tu atención en los demás, sino también acuérdate que en la medida en la que tú estás bien, también las personas que te rodean estarán bien. Por tanto, cuida también los aspectos personales tuyos, ¿no? Tu tiempo, tu espacio, tu propia higiene mental. Bien, con esto es todo con respecto a este vídeo. Sí que te voy a dejar los enlaces abajo de todos los demás vídeos que yo he emitido que, de alguna manera, detallan algunos puntos de lo que habla esta infografía. Y así los puedes ver con tranquilidad. Y bueno, como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des a like. Si es que crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si también espero tus comentarios abajo. Si es que a lo mejor esta infografía crees que se ha olvidado algo que merecería la pena poner, por supuesto que lo indiques abajo. Y si vienes de otro país y tu gobierno ha lanzado otros comunicados con otros contenidos, sería muy, muy, muy interesante que los compartieras para que pudiésemos también comentarlos, ¿no? Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, te invito a hacerlo porque así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Que va a ser dentro de muy poquito. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!